Introducción Las diez claves secretas de la Biblia La Sagrada Biblia, como todo el mundo sabe, es un libro lleno de sabiduría y contiene todos los conocimientos acumulados por todos los sabios y todos los filósofos, que ha tenido, prácticamente, la humanidad a través de los tiempos. Es una especie de síntesis de todos los conocimientos religiosos, científicos y filosóficos, sin embargo estos conocimientos y estas doctrinas están encriptados y escondidos ya que la Sagrada Biblia es simbólica y habla por medio de signos, símbolos y parábolas, así que no se puede entender si uno no conoce las claves para decodificar dichos símbolos y descifrar, así, el conocimiento secreto de la Biblia y de todos los libros sagrados y simbólicos de la humanidad. Existen más de 120 claves diferentes para decodificar todos los libros simbólicos y los libros sagrados, pero las principales son diez claves que abarcan gran parte de todo el conocimiento de la Biblia y de todos estos libros. Un símbolo puede ser definido de diferentes formas, pero la definición más operativa es todo aquello que puede ser descifrado de varias formas diferentes de acuerdo, claro está, a la clave que se le aplique para descifrarlo. La decodificación de los símbolos y los signos secretos de la Biblia ha sido realizada desde hace muchísimos siglos por todos los sabios, sacerdotes, filósofos, teólogos, del pueblo judío y en la antigüedad esas decodificaciones eran enseñadas oralmente, pero desde la Edad Media existe un escrito que contiene los conocimientos básicos de la Cábala que se llama el Zohar. En estos conocimientos los judíos recopilaron todo el conocimiento filosófico no solamente de su propia cultura sino de otras. Por ejemplo, cuando estuvieron presos en Egipto tomaron algunas doctrinas de otras civilizaciones mucho más antiguas como la hindú y la caldea. Así que el Zohar coincide con las decodificaciones de los caldeos y de muchas otras civilizaciones antiguas y según los especialistas y los cabalistas, contiene, por lo menos, tres de las principales claves para decodificar los libros secretos la clave astronómica, la clave fisiológica y sobre todo la clave metrológica, o sea, la clave aritmética, la clave de los números y por eso se dice que la Cábala es la ciencia de los números. Sin embargo existe un problema. Tanto la Biblia original como la Cábala original se han perdido en el transcurso de los siglos y ya no podemos contar con esos originales que han sido reescritos muchísimas veces. Inclusive, los idiomas originales en que se escribieron los sagrados textos hebreos, han tenido muchísimas modificaciones. Los rabinos dicen que el lenguaje fue cambiado para que fuera más popular. En esta forma, la Biblia y el Zohar, que tenemos en la actualidad y puede consultarse en la Internet no es la Biblia original y hay que tener mucho cuidado porque, además, está llena de velos. En la época de Piscis, en los últimos dos mil años se consideraba que el público no estaba preparado para recibir ese tipo de conocimientos así que estos se daban por partes o se daban velados. Es por esta razón que hay que acudir a otras decodificaciones de libros sagrados como la decodificación del santo y sabio Corán, como las decodificaciones de libros más antiguos como de los santos Vedas. Para el efecto vamos a utilizar la bibliografía que tiene la sociedad teosófica que fue fundada por la señora Elena Petrovna Blavatsky cuando escribió su libro, La Doctrina Secreta. Era una especialista en símbolos. Tiene dos tomos que son auténticos diccionarios esotéricos para conocer el conocimiento de toda la simbología religiosa antigua e hizo un estudio, dentro de una parte de la doctrina secreta, comparando la decodificación de la cábala con las decodificaciones de culturas orientales y de libros orientales. Hay que tener muy en cuenta esta bibliografía, no solamente de la señora Elena Petrovna Blavatsky, sino de otros teósofos que han ahondado en estos temas durante muchísimo tiempo. En estos vídeos, básicamente, vamos a analizar dos de las principales claves que se utilizan para decodificar, no únicamente libros sagrados, sino otros libros, que no son sagrados pero son simbólicos tales como el Quijote, las Mil y Una Noche, entre otros ya que todos tienen conocimientos encriptados. Abuelo de pájaro podemos decir que la primera clave que vamos a analizar es la cosmológica que nos da una idea de cómo está organizado el Dios manifestado que es el universo. La segunda clave es la teológica que nos da la idea de las cualidades y de las leyes de Dios y la tercera es la clave antropológica que nos habla sobre las etapas evolutivas del proyecto humano. La cuarta, la quinta y la sexta, que son la genealógica, la crística y la cromática nos hablan de las jerarquías espirituales encargadas de supervisar y de ejecutar todo el proyecto humano. En la séptima y la octava tenemos las claves astrológica y astronómica que nos enseñan cuáles son las etapas evolutivas del espíritu humano y cuáles son los ciclos y la duración de los ciclos astronómicos y astrológicos que rigen estos proyectos. Por último, en la novena clave, que puede ser la más importante, que es la clave iniciática, donde se dan los pasos y los requerimientos necesarios para que cualquier cristiano se haga cargo por sí mismo de toda su evolución espiritual sin tener que esperar todas estas etapas evolutivas de su consciencia. En la décima clave, damos algunas insinuaciones sobre algunas técnicas del yoga que son muy importantes sobre todo las técnicas de los mantras. Hay que añadir que las imágenes que acompañan estos vídeos pertenecen a la colección de arte teosófico, de arte metafísico llamada Museo de Arte Ecuménico del municipio de Támesis, departamento de Antioquia, Colombia.